Milagros, hermano, es parte de la Ley de Función Pública y que Doña Milagros Ortiz Bosch, estamos entre milagros aquí, Doña Milagros Ortiz Bosch, pues se lo va a recordar a todos nuestros funcionarios para que sea aplicado por primera vez de manera estricta en toda la Administración Pública. Pero yo quiero resaltar un aspecto e informar otro. Resaltar de que está estrictamente prohibido aceptar regalos, ya sea efectivo o en naturaleza, a todos los funcionarios públicos de cualquier persona, de cualquier institución, de cualquier compañía. Eso está estrictamente prohibido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!